Hola, ¿ya hay alguien conectado? Sí. Hola queridos amantes de los certámenes de belleza que se están conectando. Vamos a cerrar ya el ciclo del Miss Mundo que llevamos un mes compartiendo datos, curiosidades, opiniones, listas de favoritas del Miss Mundo y ya hoy con este debate o estas opiniones que vamos a dar de qué nos parecieron los resultados finales pues vamos a dar ya por concluida esta etapa. Aunque bueno, ustedes saben que los concursos de belleza nunca terminan porque siempre hay datos curiosos de los que podemos hablar y nuevas candidatas que se van a sumar para los próximos eventos. Entonces vamos a tener a dos invitados súper especiales que bueno uno ya lo conocemos, todo el mundo lo conoce que es nuestro querido Julio y vamos a tener también invitado a Tony que yo nunca he tenido el placer de conversar con él y hoy va a ser la primera vez. Entonces vamos a ver a Tony y a esperar a que se unan a nuestro live Hola Tony, ¿cómo estás? Todo muy bien y tú hasta Julio Mucho gusto, por fin hablamos Gracias, un placer Exacto, pero ya por fin estamos conversando. Julio, ¿cómo estás? Hola, saludos, ¿cómo están todos? ¿Qué tal? Hola Julio, ¿cómo te encuentras? Bien, gracias, todo bien. Teníamos el planificado para ayer, pero bueno, no se pudo hacer, pero más mejor tarde que nunca ¿Tú dónde estás? Así es Puedo preguntar, ¿dónde vives? Yo soy cubano, pero vivo en Miami, bueno, se explica de Miami, no en Miami como tal Yo vivo en Hollywood, pero nunca digo Hollywood porque cuando digo Hollywood la gente piensa en California pero bueno, es donde se realizó Miss Universo el año de Andrea Mesa, que en las redes sociales lo vendieron la gente decía, no, Miss Universo 2021 o 2020 fue el de Andrea, se está realizando en Miami y no, se realizó en Hollywood, Florida, pero bueno, como la ciudad queda cerquita de Miami algunas personas en las redes sociales lo promocionaban como en Miami pero no, es acá en la ciudad donde yo vivo, así que ese es Miss Universo, cuando aquello no tenía página de belleza pero ese Miss Universo sí me lo disfruté de principio a fin, fue una experiencia bastante bonita Me alegra, me alegra escuchar tu historia, entonces estamos, yo estoy en Canadá, entonces cerca igual Ah, en Canadá, cerca Así es, yo estoy en Vancouver Pero eres ecuatoriano, ¿no? Yo soy ecuatoriano, sí, pero vivo en Vancouver, en Vancouver al oeste de Canadá entonces, al extremo, al bonito clima Entonces tienes dos, tienes los certámenes internacionales, tienes dos reinas, Canadá y Ecuador Yo tengo dos, Canadá y Ecuador, específicamente, no me puedo decidir, soy ecuatoriano nacimiento pero tú sabes, canadiense de corazón, entonces tengo a los dos países Igual que Julio que tienes a Perú y a Venezuela Exactamente Si no gana una, pues bueno, ganas la otra y contento de las dos formas Exacto Pero bueno, vamos a hablar del Miss Mundo, que es lo que nos trajo acá Yo ahora que estaba buscando la lista de 40 chicas que clasificaron Y bueno, les quiero preguntar, y bueno, yo también voy a hablar acerca de qué es lo que siempre todo el mundo quiere saber lo que más le llama la atención a las personas y es esas Miss Mises que fueron sorpresa que casi nadie tuvo en sus, o sea, los fanáticos, analíticos no tuvieron en el top 40, pero que al final pasaron A mí me pasó con 9 y de esas 9 resulta que 4 Miss Mises yo las había colocado en tops anteriores pero las quité y hubo 5 que ni fun y fa que nunca me llamaron la atención Bueno, ¿cuáles fueron esas Miss Mises que para ustedes clasificaron y quizás no las tenían en el radar? No vamos a decir que no se lo merecen porque uno nunca sabe, uno nunca sabe el trabajo que hay detrás de eso, pero bueno, que ustedes no tenían el radar y al final clasificaron Julio Mira, en mi opinión la sorpresa más grande me la llevé con Sudán del Sur y con Belice Sudán del Sur En una de las dos como posibles semifinalistas Las demás Madagascar, pues ella entró en el Head to Head así que no me sorprendió tanto su clasificación Gibraltar también era buena candidata Ah, Nueva Zelanda también me sorprendió su figuración Digamos que esas tres Belice, Nueva Zelanda y Sudán del Sur Bueno y Belice Dice que creo que fue la primera estuve leyendo, fue la primera clasificación en la historia La primera de la historia ¿Tú crees que Julia haya querido clasificar a Belice y de cierta forma no clasificar a un país latino? Bueno, sabemos que América fue el continente menos favorecido en esta edición con solamente ocho clasificaciones Sí O sea ¿Piensas que quizás Julia le dio el puesto a Belice que ese puesto a lo mejor le podía corresponder a alguna candidata como Colombia o otra chica latinoamericana que tal vez para los ojos de nosotros hizo un mejor papel? Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo le fue en la entrevista y me imagino que Luis hizo alguna entrevista fabulosa memorable que la llevó a la clasificación Y bueno Tony ¿Qué missas fueron las que te sorprendieron a ti de ese top 40? La verdad como dijo Julito Las dos únicas grandes sorpresas que nunca las vi entrando al top 40 justamente Belice y Nueva Zelanda Nueva Zelanda creo que fue escogida como una una semana o dos semanas antes de empezar la competencia entonces me imagino yo como dijo Julito el mismo mundo bastante justo en ese aspecto entonces me imagino que las dos dieron una muy buena entrevista para que hayan entrado en el top 40 Bueno mira yo les quiero yo les quiero hablar de Somalia el año pasado ella clasificó y este año yo sé que eso es un país muy musulmán y envía candidatas de esa religión y yo en el primer top donde yo la incluí a ella la incluí por eso yo dije bueno esto es una chica que pertenece pues a esa religión y vamos a decir por un tema porque eso también es inclusión o sea ella con su cabello tapado igual que la del año pasado va a ser va a haber grandes posibilidades de clasificar después la quité porque vi que no clasificó durante toda la concentración pero siempre me quedó la espinita de que quizás vaya a clasificar igual que la del año pasado o sea dos años consecutivos que ya van clasificando y los dos únicos años que ya van participando porque es un tema que le conviene también a la organización para hacer un llamado de que o sea nosotros estamos abiertos a que las mujeres musulmanas participen y respetamos sus tradiciones no tenemos ningún problema con que vengan con el cabello tapado y bueno y todo eso etcétera y bueno y al final me alegró muchísimo de que de que ella clasificara sí ella yo la tenía en un principio también en mi en mi top pero después la saqué yo también y bueno y qué misses les sorprendió que no haya clasificado y que ustedes sí veían en el top al menos fueron nueve Julio y yo creo que tuvimos nueve iguales que no clasificaron coincidimos en el número dime Tom yo creo te soy sincero ahorita no tengo mi lista pero la primera que se me viene a la mente yo creo que fue Filipinas 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 sí yo a Filipinas sí la tenía en el fuera que más me sorprendió porque también me sorprendió Tailandia poquito Colombia Colombia pensaba que iba a quedar no me sorprendió que Colombia se hubiese quedado fuera de las 40 pero yo creo que Filipinas sí porque le fue muy bien en los diferentes fast track pero sabía que no pasaba más de las top 40 porque Asia era el continente más fuerte pero además escuché rumores que mi Filipinas era un poquito creída que había tenido problemas con la organización entonces yo creo que eso le tomó factura y por eso creo yo que no la hizo clasificar en el top 40 pero creo que la sorpresa más grande para mí creo que fue Filipinas ¿y para ti Julio? sí igual Filipinas fue una de las grandes sorpresas porque yo juraba también no por peso de banda sino porque realmente ella destacó en muchos fast tracks que lleva a clasificar pero también me sorprendió Irlanda del Norte que no haya clasificado que también fue bien en varios fast tracks y Eslovaquia que de hecho fue la mejor de Europa en el top model es verdad que no clasificó y una pregunta tú que mencionaste es a Tailandia Tailandia participó en el MES International creo que fue en el año 2016 y no clasificó tampoco no sé si ustedes han visto las imágenes de ella o sea hace unos años atrás y como luce actualmente totalmente cambiada ¿ustedes piensan que tal vez el hecho de las cirugías estéticas le haya afectado ya que Julia Morley este año se pronunció en contra de ellas ¿ustedes creen que eso pueda ser un factor que para futuro también a Feite sobre todo a las candidatas latinoamericanas que son las que más se operan ¿creen que eso para futuro las organizaciones latinas deberían de mandar mises más naturales por utilizar alguna expresión porque bueno todas son naturales porque no son de plástico pero bueno ¿o qué creen que deberían de cambiar las organizaciones nacionales acá en América Latina porque vemos que no está funcionando con la organización Miss Mundo muchas cosas Julio ¿tú quieres empezar? mira lo que pasa es que en Latinoamérica está muy la idea es Miss Universo pues el formato de Miss Universo es lo que todo el mundo busca y todo lo que todo el mundo prepara y todo lo que todo el mundo sabe ¿qué pasa con Miss Mundo? el Miss Mundo es un formato completamente distinto y en eso Latinoamérica está un paso atrás el único país que yo veo que realmente está poniendo empeño en lo que el Miss Mundo busca es Brasil de resto todos los demás mandan unos mosguerones estilo Miss Universo que eso no en Miss Mundo no funciona entonces por eso Latinoamérica tiene las de perder últimamente y se tienen que basar en el formato que busca Miss Mundo que es completamente distinto al de Miss Universo Mira yo creo exactamente lo mismo que Julio solo regresando a Tailandia yo creo que el problema de Tailandia en sí no era bueno obviamente le afectó las cirugías plásticas pero es que ella se veía muy plástica o sea tú veías a Miss Tailandia y eran obvias las cirugías plásticas hay muchas chicas que se hacen cirugías plásticas pero no son tan notorias pero a Miss Tailandia era demasiado obvio y eso la verdad que si te llama la atención cuando estás al menos en entrevistas con el jurado las ves a las chicas frente a frente y si te deja un poquito shockeado y yo creo que les da baja puntuación y sobre Latinoamérica como te dijo Julio el problema de las organizaciones de Latinoamérica es que ellos creen tienen la mentalidad de que Miss Mundo es Miss Universo y las preparan como esa competencia no envían a las chicas con lo básico que es básicamente un buen proyecto social y creen en muchas organizaciones que un proyecto social significa ir a dar charla o ir a hacer un día o buscar donaciones para una persona que está enferma entonces ellos yo creo que no se han dado el tiempo de ver el Miss Mundo de ver los resultados quienes ganan quienes sobresalen para tener buenos proyectos y además enfocar a la chica en lo que es la oratoria porque la verdad que el Miss Mundo lo que busca toda la vida ha buscado a líderes y eso es lo que yo siempre he dicho más que oradoras buscan líderes y lamentablemente las mujeres las organizaciones latinas más buscan reinas de belleza sí pero bueno al final va a prevalecer siempre la belleza porque bueno no es menos cierto que de las cuatro candidatas la más preparada en cuanto a lo que tú estás diciendo era la chica de Botsuana de hecho en mi penúltimo hot pick yo la tenía ella de ganadora igual no destacaba tanto en belleza pero destacaba en otros factores y bueno en mi caso personal o sea voy a hacer esta comparación según me gusta porque lo justo varía yo comparaba el top cuatro de Miss Universo con el de Miss Mundo y si el top cuatro de Miss Mundo estaba por encima del top cinco de Miss Universo en cuanto a preparación intelectual pero yo encontraba que el top de Miss Universo tenía mujeres más bellas porque para mí de las cinco solamente había una una que no era era la menos agraciada sin embargo en el top cuatro de Miss Mundo teníamos a Trinidad y Tobago y teníamos a las chicas como las dos más bellas y sin embargo al final triunfó la belleza también con intelecto pero no triunfó la chica más intelectual entonces vemos que Julia Morley también entiende el negocio y ella sabe que bueno va a coronar o tratar de coronar a la más bella porque no siempre pasa pero que también se sepa defender y que sepa ser una líder pero siempre vemos como ella siempre va a gustar por la belleza y lo hemos visto en años anteriores como en el 2015 también pero bueno sí creo que dime Julio es que hay varios filtros que hace Miss Mundo ahí hay filtro de oratoria filtro de proyecto filtro de talento filtro de deporte entonces la más preparada en conjunto son las que llegan a los tops y después cuando llegue el top ahí se coge la más bella de todas las más preparadas exacto algo que eso me parece que es genial exacto eso es lo que yo quiero decir mira para ganar para clasificar en el Miss Mundo para llegar al top 8 al top 12 tienes que tener como dijo Julio todas las combinaciones de talentosa de oradora de deportiva gran labor social pero para ganar aparte de todo eso tienes que ser bellísima y eso es lo que y así es como se gana el Miss Mundo exactamente bueno y otra pregunta que siempre la gente le entra a la curiosidad ustedes que son los expertos en Miss Mundo más de la mitad de las concursantes eran de la mancomunidad entonces sabemos que Julian Morley tiene preferencia por esos países ustedes creen que esos países tienen ventaja por encima de los países mira por ejemplo Gibraltar yo dije yo la había quitado y desde el último momento dije para qué la quité el gobierno Gibraltar es el dueño del Miss del Miss Gibraltar y obviamente que van a clasificar casi todos los años porque imagínate que gobierno es dueño de un certamen de belleza casi ninguno entonces ustedes piensan que pero Gibraltar no siempre clasifica de hecho es rara vez rara vez clasifica yo pensé que clasificaba casi siempre clasifica entonces poquitas poquitas veces cuando envía buenas candidatas clasifica yo creo que en toda la historia se ha quedado cuatro veces es mucho y desde cuándo participan desde uy la primera vez que fue Gibraltar fue en el año 59 si no me equivoco en Miss Universos si no participan porque Miss Universos no lo no lo permite pero bueno ustedes piensan que los países en Miss Universos en Miss Universos participaban participaron pero ahora no los dejan yo estuve hablando con el director y él me dijo que no los dejaban no querían que regresaran que lo han intentado varias veces me imagino que tenga que ver porque sea un país de ultramar ustedes saben que ahora Miss Universos excepto las colonias americanas ellos no tienen colonias ni francesas ni británicas entonces pero bueno ese es otro tema fíjate el caso Gibraltar el caso Gibraltar es igual el estatus es igual al de las vírgenes británicas las colonias de Estados Unidos y las caimán también Puerto Rico Guam y las caimán y las vírgenes son personas americanas entonces por mucho tiempo el concurso fue americano pero bueno entonces ustedes piensan que ser de la mancomunidad no le da ventaja a un país yo creo que si le da ventaja en qué sentido lo que pasa es que acuérdate es que la ganadora vive con Julia básicamente por un año entero y culturalmente esto es más enfoque ella no simplemente le da más puntos porque es de la Unión Europea culturalmente es básicamente ella se va a sentir mejor con chicas que vienen del Commonwealth ¿verdad? porque es básicamente la misma cultura es como que un país latino un organizador latino va a preferir siempre a una latina porque es más culturalmente se siente más reconocido entonces yo sí creo que es un poquito de ventaja no es que una ventaja de que la van a hacer ganar pero yo creo que sí la va a hacer un poquito ventaja a lo mejor uno o dos puntos extras en la entrevista con el jurado a mi parecer no sé si Julio piense lo mismo sí definitivamente sí no yo me imagino que el hecho de también tener un pasaporte que sea válido en tantos países agilice los procesos en cuanto a visa porque no necesita visa y los trámites son más rápidos lo que yo digo también con las chicas de Europa que ganan si yo tengo un concurso de belleza en Europa yo coronaría muchas europeas también porque me sería más fácil mover a las europeas dentro del continente europeo que no a chicas de otros países por el tema del visa bueno y del top 8 vamos a acertar para el top 8 para no extendernos tanto que consideramos que fue un top 8 bastante bueno lo voy a recapitular bueno vamos a hablar del top 2 Mauricio pasó al top 12 sí ay dios mío no me había ni acordado pero no fue sorpresa yo no ya sabes por qué mucha gente Mauricio era yo cuando leí el video de Mauricio vi el video que decía que ella estudiaba en Cambridge creo era en Oxford yo le dije entra al top 12 son perfiles que Julia Morley o sea en Inglaterra una chica que estudia en esas universidades significa que es una mujer inteligentísima y obviamente Julia la va o sea va a estar ahí en el top 12 o sea no me sorprendió bueno voy a recapitular el top 12 para la audiencia yo no revisé los sponsors tú los revisaste Julio nunca revisé los sponsors se fue después del concurso como me di cuenta bueno voy a recapitular el top 12 para la audiencia y bueno para nosotros también fue República Dominicana Mauricio España Australia Uganda Inglaterra India Brasil Trinidad Tobago Botsuana Liban y República chica vi que mucha gente se sorprendió por Australia yo sí me di cuenta que yo vi que ella a pesar de que separó las regiones trató de que hubieran chicas de cada región o sea de Europa del norte Europa del sur África Oceanía Asia ella fue inteligente el Caribe América de este top 12 que chicas le sorprendían yo digo yo leí yo después bajé a Australia el top 40 pero cuando yo hice yo hice dos top 20 y Australia la puse bastante arriba no sé por qué a las personas les sorprendió porque tenía una biografía y un proyecto social bastante bastante bueno pero bueno qué opinión general tienen ustedes de este top 12 a mí me parece que Australia la quitó el puesto a Turquía a Turquía bueno a mí también me dolió te acuerdas Julio que yo te escribí y te dije me da la impresión de que van a dejar a Turquía en el top 40 y así mi tico fue y así fue mira para mí Australia fue la mayor sorpresa y yo también creo es que Asia y Oceanía fue el más fuerte para mí me dolió Turquía pero más de Turquía me dolió Indonesia yo tenía Indonesia como mi reina de Asia entonces me sorprendió mucho verla clasificar y un poquito la verdad que no tanto pero por América República Dominicana y por África Uganda fueron las dos que un poquito me sorprendieron pero al final siempre hay una razón tenían buenos perfiles para estar allá específicamente República Dominicana así me sorprendió un poquito después Australia República Dominicana fue lo que más me sorprendió y una pregunta chicos ustedes piensan que en mis mundos limpian porque vemos que en algunos concursos se ve evidente que tratan de limpiarle el camino para que haya una ganadora ustedes piensan porque muchas personas han teorizado y han dicho que la competencia más fuerte de la Checa era Turquía piensan que la hayan dejado en el Top 40 para limpiarle el camino a la Chica de República Chica quien sabe ahora fíjate una cosa tanto Turquía como Líbano tenían más o menos la misma tipología Turquía entonces me imagino que el jurado se decidió por una de las dos y la libanesa cuando abría la boca había que verla definitivamente esa mujer tiene el espíritu de una excelente oradora entonces yo pienso que ahí fue donde se comió ella Turquía yo algo que creo es que ya me perdí lo que iba a decir me perdí lo que iba a decir olvídense repítenme bueno vamos a saltar después el Top 8 fue Uganda Inglaterra India Brasil Trinidad Botsuana Líbano y República Checa que acá bueno seguro a muchas personas les sorprendió bueno ya me diste que te sorprendió el avance de Uganda al top yo tenía a mí no me sorprendió yo tenía Uganda en mi Top 8 pero Tony no y bueno y las demás creo que eran ya las grandes favoritas que casi todo el mundo tenía India todo el mundo sabía que iba a llegar bastante lejos igual que Inglaterra Brasil y bueno y las otras del Top 4 ya me acuerdo lo que iba a decir porque justamente tú comentaste mira en el mismo mundo en ciertas ediciones la verdad que sí Julia si elimina chicas antes de llegar al cierto top porque quiere garantizar que gane una chica recuerdo cuando ganó Rolín en Sudáfrica en el 2014 me acuerdo que ella eliminó a India que India era la competencia más dura de ella en el Top 10 para no darle micrófono entonces a veces suele hacer eso pero este año no creo este año fue sumamente rendido entonces de este año yo sí creo que se decidió en la final sí creo que se decidió en la final ¿crees que lo decidió ella o el jurado ahí estuvo de cartón? yo te digo yo tengo un chisme que no sé Julito no sé si tú te enteraste tú dime corrígeme pero a mí me escribieron un amigo que él se lleva bien con la organización de mis mundos entonces él me contó que este año la empresa que tomó parte obviamente que cambiaron muchísimo y no permitieron a Julia hacer ciertas cosas por ejemplo recuerden que mis mundos del Jamaica iba a cantar no lo dejaron cantar supuestamente todas las reinas de belleza las iban a poner como jurado no permitieron y trajeron a jueces de la India y muchos y supuestamente mi amigo me dice de que este año fueron súper rigurosos con el escrutinio y básicamente ganó la que el jurado votó y que fue República Checa No, yo veo que la producción de la India sí tomó bastante control del evento porque en mis divas y en mis indias en Femina mis indias ellos tienen costumbre de que cuando las misas están hablando como enfocar al jurado o a la audiencia que a veces eso es un poco incómodo y vi que también utilizaron ese juego de cámaras para el mes mundo no sé si ustedes se han fiado hablaba la checa y de buenas a primeras enfocaban como que al jurado para ver las reacciones entonces parece que la India sí la producción tuvo bastante poder ahí y bueno al final sorprendió porque la gente se esperaba que India iba a llegar al top 4 y no llegó creo que fue una estrategia también para mí para dejar así en tensión hasta el último momento y bueno algo que tú mencionas de Julia que quiero preguntarle a usted porque bueno ustedes en aquella época yo tenía 11 años o 10 años y no había descubierto los concursos de belleza pero yo sé que en el 2008 para poner hablando de los caprichos de Julia yo sé que la mejor latina una de las mejores fue México ganó destacó bastante ganó varios premios también creo que fue belleza de playa sin embargo Julia en vez de darle el título de las Américas a Brasil a México a México se lo dio a Venezuela ¿qué fue ahí? ¿fue un capricho de ella o qué pasó ahí? pregúntale Julio que Julio yo estuve ahí en ese concurso yo estuve ahí en vivo en ese concurso en ese en ese evento que fue en Sudáfrica que fue mi único mismo mundo que he ido y fue justamente para apoyar a Janely a la Ami Venezuela mira yo recuerdo que apenas se acabó la transmisión yo estaba sentado justamente detrás del jurado y cuando se acabó la transmisión me puse a hablar con Will Nely a Merced la puertorriqueña que fue mi mundo en el 75 y le pregunté mire ¿qué te pareció la venezolana? y no sé qué ah no muy bien un buen candidato y no sé qué entonces yo le dije deberías decirle a Julia que le dé el título de la reina de las Américas porque me parece que me decía y en el baile de coronación pues nos sorprenden que se lo dieron a Janely el título de reina de las Américas bueno te vas a echar como más de 20 o 30 millones de enemigos de México ahora le quitaste a México entonces el título de la reina de las Américas pero sí eso yo no yo no dije que México no yo le dije que Venezuela podía tener la posibilidad de ser reina de las Américas porque esa noche lució lentamente bien pero bueno le metiste el bichito en la cabeza además mi México que tú viste en la final ella era una de las favoritas y en la final yo no sé qué le dio por presentarse con un estilo fatal te acuerdas un peinado me acuerdo de Lulú ¿cómo se llama la serie de televisión de la Lulú? sí el vestido rojo el vestido azul y cómo se arregló muchísima pena y yo me acuerdo ahí se dice se queda en las 15 bueno de este top 8 les quiero hablar de una candidata porque si van a mi página yo la defendí bastante y el mundo entero me comió algunos latinos Brasil que yo la catalogué como la mejor latina de la edición porque fue la que más destacó y bueno y en la noche final fue la que más lejos llegó ¿qué piensan de la chica de Brasil? muchas personas la estaban atacando por el físico pero al final espectacular demostró ser una verdadera Miss Brasil mundo Julio era indudable su clasificación ella brilló en todo y cuando vi que quedó por América en belleza con propósito yo dije nada ya esta es la reina de las Américas mira Miss Brasil era guapísima guapísima una chica solamente de 20 años de las Amazonías de las Amazonas el proyecto era fantástico aparte que tiene una gran pasarela y era guapa ¿cuál es el problema? yo me imagino por qué te atacaron yo no sé por qué los fans de Latinoamérica de Asia son súper nacionalistas y solamente quieren que gane la de su país yo no sé o sea yo soy cotriano canadiense pero yo quiero que yo veo a todas las chicas yo quiero que gane a lo mejor pero son muy nacionalistas y generalmente no sé por qué a los latinos les gustan mujeres blancas rubias muy el estilo europeo entonces yo creo que la belleza de Miss Brasil que a mí me parecía guapísima exótica era súper pero a los latinos que imagino que fueron los que te ofendieron no estaban muy felices porque no escogiste a su candidata entonces bueno vamos a aceptar para el top 4 que fue Trinidad y Tobago Botsuana en Líbano y República Chica que fue la ganadora de ese top 4 cual chica les voy a hacer una pregunta difícil y quiero que me sean con sinceridad que chica ustedes hubiesen quitado y a quien hubiesen puesto según la opinión de ustedes a ninguna bueno yo pegué yo en mi cuadro yo acerté 3 de 4 yo también cuando acertaste que entonces Líbano yo no tenía Líbano y en su lugar tenía Turquía de Líbano pero yo no sacaba Líbano Líbano ya cuando llegaron las 4 fueron las 4 mejores entonces ya en la noche final ya se demostró que Líbano pues lo ha hecho muy bien tres candidatos creo que Líbano era la que más tambaleaba porque quizás por el tema de que o sea de que no es esta reina de belleza clásica súper alta de rostro espectacular pero creo que Botsuana Trinidad y Tobago y República Checa era creo que algo casi unánime que casi todas las páginas la tenían en el top a pesar de que ya Botsuana no es la belleza tampoco que estamos acostumbrados de ver que para mí en lo particular era súper bonita pero bueno era de las 4 la más preparada intelectualmente y bueno ¿qué opinión tienen ustedes? que bueno esto ya es algo trivial pero para mencionarlo porque se volvió viral y hay que hablar de todo lo que se vuelve viral para estar en tendencia el tema de que Megan yo lo vi súper ridículo o sea vi ridículo que se hiciera viral el momento porque yo no le vi ningún aspecto negativo a lo que hizo Megan pero bueno el tema de que Megan le arregló el pelo a Botsuana y bueno hubo personas de raza negra que incluso dijeron de Megan que estaba tratando a la chica de Botsuana como si fuera un animal simplemente porque le tocó el pelo ¿qué opinión tienen ustedes respecto a ese hecho? algo cortico porque bueno es algo que se hizo viral y tendencia en las redes sociales coméntenos acerca de eso me pareció algo completamente inofensivo y algo completamente que no tenía ningún valor o sea la gente busca las cuatro patas del gato para pelear y para criticar entonces pienso que eso no tiene nada que ver de hecho Megan le dio disculpas a la Botsuana y la Botsuana también le dijo a la gente mira no 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 me defiendan porque yo eso realmente no pasó sin pena ni gloria bueno creo que se molestó porque creo que Botsuana dime Tony lo que pasa es culturalmente mira Megan no lo hizo Megan lo hizo con una linda intención culturalmente en Latinoamérica en Asia no tiene nada de malo la quiso ayudar hermoso pero cuando si tú sabes un poquito saben de la cultura africana a las mujeres africanas no se les toca el cabello o sea yo vivo en Canadá y eso es como que algo típico o sea es súper delicado el tema entonces ella obviamente lo hizo sin saber conocer culturalmente les digo yo estaba viendo esa justo al final con mi novio mi novio es canadiense mi novio si comentó en el momento ay porque le quitó el cabello le tocó el cabello a una africana porque él sabe que eso no se debe hacer entonces obviamente culturalmente está súper ofensivo igual los fans tomaron demasiado fuera de contexto atacaron mucho a Megan que no lo mereció porque no lo hizo de una buena de mala forma pero Megan se ganó igual mi respeto porque Megan sí entendió que culturalmente lo hizo mal tú puedes ser que por tu cultura le haya sido bien y está bien pero ella entendió que en la cultura africana eso no está bien visto y por eso se disculpó entonces también gran plus para Megan por disculparse de algo que hizo intencionalmente bueno saltando ya el tema de la ganadora yo sé que Julio tú la tenías de ganadora a República Checa Tony ¿a quién tú tenías de ganadora? a la Checa segunda a la Checa la tenías de ganadora yo la ponía bueno esto es un cuento que tú no lo sabes Tony pero yo tengo una maldición que la chica que yo coloco en tercer lugar o en sexto lugar gana eso Julio fue el primero en darse cuenta porque yo ni me había dado cuenta y Julio me dijo mira tienes esta maldición y bueno yo tenía en tercer lugar a la Inglaterra en sexto a la Checa y puse ganadora a la Turca pero yo dije para dentro de mí de hecho le dedicaste una publicación hice una publicación aparte y yo dije va a ganar a la Inglaterra va a ganar a la República Checa y bueno y al final ganó a la República Checa que es aparte que es el típico canon de belleza que estamos acostumbrados de ver en los certámaras de belleza bueno se lo mereció díganos una opinión general de la chica de la República Checa mira mucha gente decía que no iba a ganar a la República Checa porque el mismo mundo y que no iba a repetir el prototipo que era otra rubia pero yo fíjate que yo en principio yo tenía antes de llegar a la concentración mi ganadora era Trinidad Tobago la primera incluso la primera semana de la concentración yo seguía con Trinidad Tobago después cuando vi el Head to Head me enamoré de Inglaterra yo dije no Inglaterra para mí es Inglaterra pero después en la segunda semana de concentración en las dos últimas mejor dicho me enamoré de la República Checa yo dije bueno si es por complemento general y la belleza física debería ser la República Checa entonces yo dije bueno mi ganadora es República Checa aunque los pronósticos digan que no puede ganar otra europea otra rubia pero mi favorita era República Checa pero bueno yo hasta tú sabes que bueno tú y como yo que yo soy que a mí lo que me gusta es la historia yo hice varias publicaciones donde años anteriores ya habían habido de hecho no tríos de rubias o sea ya lo tengo acá 57, 58, 59, 72, 73 74 bueno ganó la la británica pero duró tres días como quien dice y vamos a contar a la sudafricana después los 87, 88 y 89 varias personas me dijeron no pero eso fue en aquella época donde eso estaba bien visto y yo les respondí a las personas pero bueno la historia existe para demostrar que ya pasó y que puede volver a pasar entiendes y bueno y pasó vimos que eso no tiene importancia igual quizás las personas lo decían porque si hacemos memoria de Julia excepto quizás las las chicas de raza negra que solamente coronó ha coronado dos Nigeria y la de Jamaica no si no me equivoco creo más más reinas también está Grenada en el 70 no pero yo digo Julia no yo digo en la era Julia Morley oh la era Julia Morley ok bueno ha coronado dos pero si vemos que ha tenido un prototipo bastante diferente hay o yo de que de que no ha sido tan repetitiva y a lo mejor las personas sacaron un cuento y dijeron bueno Julia Morley a lo mejor por eso no va a coronar una reina consecutivamente pero una rubia consecutivamente pero bueno vimos que ya pasó y que no importa si se lo merece puede ganar así sea el año que viene puede volver a ganar otra rubia una pelirroja y para cerrar quiero hacerles una pregunta porque varias personas se cuestionan esto o tienen esta esta duda ¿por qué Morley Julia Morley no ha coronado a una británica? ¿qué ustedes piensan que les falta a las chicas de Escocia Gales Irlanda del Norte e Inglaterra para ganar? la última vez fue en el 83 cuando tenían 83 no sí 83 cuando tenían la banda de Gran Bretaña o Reino Unido y de ahí en adelante no ha vuelto a ganar una británica ¿qué piensan? porque ustedes saben que los dueños de los concursos son fanáticos a coronar a sus mises vemos que las chicas del Reino Unido sí suelen clasificar al menos dos o tres como mínimo de la región pero ¿por qué todavía Julia Morley no ha coronado a una británica? ¿qué ustedes piensan? yo te digo al menos lo que pasa es que la calidad de las chicas que compiten por esos cuatro países ya no es tan fuerte como eran los 80 y los 90 en Inglaterra ya se perdió el interés de los concursos de belleza entonces obviamente las chicas que participan no son chicas que cumplen con las expectativas que tiene Julia Morley y cuando las cumplen llegan súper alto porque igual es el país de ella y le tiene favoritismo pero yo creo que el problema es eso el problema es que las chicas que ganan y que compiten ya por Reino Unido no cumplen con el prototipo que busca Julia están igual a lo mejor ya son chicas más huecas digámoslo así no son chicas preparadas que es lo que está buscando Julia pero bueno ella dejó ir y ¿qué tú piensas Tony? bueno con tu opinión bueno vamos a que hable Julia y después hago la pregunta no no pienso igual que Tony yo creo que si no han ganado es porque no han demostrado que son las mejores y en mis mundos ganan las mejores pero bueno y Inglaterra ¿qué ustedes piensan que le quitó o le quitó la corona el top 4 Inglaterra porque Inglaterra tenía un currículum increíble era bueno tal vez no era la más hermosa físicamente pero tenía su era demasiado exótica la comparaban mucho con una actriz de Hollywood de los años 60 70 donde flaqueó Inglaterra o a lo mejor no flaqueó en ninguna parte y era que había cuatro mejores que ella no lo que pasa es que imagínate que le pararon a la checa al lado y cuando había que decir o la checa o la inglesa el jurado se fue por la checa exactamente lamentablemente le tocó pelear por un cupo por el continente por República Checa que era más completa que ella bueno ustedes son Ecuador Canadá clasificó sí Perú clasificó Venezuela no clasificó antes de despedirnos yo no voy a hablar de mi país porque mi país ni siquiera va a mis mundos pero bueno que ustedes piensan que le pasó a Ecuador en el caso tuyo y después Julio háblanos de Venezuela quien no clasificaron mira obviamente la chica de Ecuador una chica muy bonita ganó por sorpresa el nacional yo creo que a mi Ecuador lo que le faltó fue no sé desinterés yo creo que mi Ecuador era un poquito despierta a lo mejor me equivoque pero yo creo que ella estaba esperando a que la llamen y para que haga labor social ella estuvo dos años y en esos dos años hubiese hecho un proyecto espectacular y no lo hizo no se preparó como debió entonces yo creo que fue un poquito de falta de compromiso por parte de la chica de Ecuador Julio mira con respecto a Venezuela ella tuvo tres años para prepararse prácticamente porque ella fue elegida en el 2021 si bien es cierto su proyecto social Vidas Brillantes era un buen proyecto y que de hecho ella tenía tiempo trabajando en eso creo que a nivel de otro tipo de preparación pues flaqueó ella no presentó un buen talento tampoco hizo su parte en la parte deportiva el problema también en su entrevista ella no habló inglés ella fue la última que entrevistaron cuando ya el jurado había hablado o escuchado hablar 111 mujeres me imagino que ya estaba obstinada y eso también la pudo haber perjudicado y y lo que dije al principio o sea la prepararon estilo mis universos fíjate cuando ella salió en la autopresentación con su traje gala la forma de moverse de caminar y todo era más de un show de mis universos de mis mundos no y creo que el traje que utilizó yo disculpa no que yo le mandé a un amigo que él es venezolano y yo le dije incluso me llamó la atención el traje yo le dije mira este no es el traje de uno de mis mundos este es un traje para un mes universo o un mes gran pero no es un traje para un mes mundo fíjate que en mis mundos no ganan trajes mega elaborados casi siempre gana la sencillez los recatados más por encima de esto están enseñando todo todo el cuerpo bueno yo si quiero hablar de Estados Unidos porque bueno yo vivo en Estados Unidos a mí me sorprendió que no clasificase no sé si ustedes al final la incluyeron porque vimos que ella destacó en el head to head destacó en el top model también la llevaron a esta actividad que hicieron con de hecho creo que de la actividad fue la única que no clasificó que seleccionaron a un grupo creo que eran seis y las llevaron a una charla con un grupo de personas y de ese grupo ella fue la única que no clasificó en ese grupo que ustedes piensan que le haya pasado a la americana piensan que quizás Julia Morley porque sabemos todo lo que se comenta en las redes acerca del tema de la nueva franquicia del Miss World America creen no fue la batería creen que tal vez esos rumores hicieron mella o porque la americana era muy buena en oratoria tenía bastante buena presencia ¿qué creen que pasó ahí con con la americana? a mí me sorprendió justamente por eso porque la norteamericana tenía una excelente oratoria cuando ella habló en el head to head también me encantó sin embargo me imagino que también los pocos cupos por continente eso también mermó sus posibilidades y cuando la compararon físicamente con las otras a lo mejor hizo que el jurado se fuese por las otras candidatas por ejemplo de la República Dominicana que era mucho más bella físicamente entonces de pronto eso pudo haber sido bueno y no será que ustedes saben que Julia Morley detesta todo lo que tiene que ver con Miss Universo y no será porque de cierta forma ella viene de trabajar con la organización Miss Universo bueno con Miss Team USA pero es la organización Miss Universo ¿no creen que quizás eso le afectó? yo digo que el Líbano para mí nunca iba a ganar porque ella venía de participar en el Miss Universo y eso ya era imposible que fuese a ganar así fuese la única concursante participando Julia sacaba una debajo de la tierra ¿piensan que eso le pudo haber afectado? yo digo que sí a lo mejor desde mi perspectiva yo no creo yo creo que simplemente dio una mala entrevista o cayó mal a lo mejor dijo algo que se la hizo ver soberbia y no fue escogida o a lo mejor cuando se la llevaron al safari algún comportamiento de ella no le gustó la señora Morgan entonces por eso eso les iba a contar porque Julio en Global Beauty's Chat eso comentaron de que supuestamente Miss Turquía que cuando terminó la competencia de Top Moss le quedó en segunda que no le gustó y que mostró una actitud media de soberbia apelante que no le gustó el resultado y eso pudo haberle afectado para que no pase al Top 12 entonces se fijan bueno es muy lógico porque quién va a querer trabajar con una reina así soberbia pero bueno yo pienso que sí porque Julia Moss le ha demostrado que no quiere saber nada de lo que tenga que ver con Miss Universo y bueno negocios son negocios yo creo que esa teoría tiene fundamento a lo largo de 20 años y puede ser yo digo que si vas a Miss Universo y después quieres ir a Miss Mundo que no gastes ni dinero ni tiempo ni recursos si ya pusiste un pie en Miss Universo no vayas a Miss Mundo a hacer absolutamente nada porque vas a perder el tiempo bueno mira yo no creo tanto que eso haya afectado a Líbano porque de hecho si eso afectaría Líbano no hubiese llegado tan arriba aparte de eso Líbano es la reina nacional de su país o fue mejor dicho fue la reina nacional de su país y lo que Julia Moss quiere es titular entonces ella como titular fue a Miss Universo y luego fue a Miss Mundo igual que bueno igual fue a Miss Universo tampoco fue culpa de ella porque al final fue culpa de Julia Morley que atrasó el concurso como bastante pero bueno si mira Turquía también eligen a la Miss Mundo y a la Miss Universo y la Turca creo que es la principal bueno me imagino que sea la principal porque es la que tiene la corona más grande es la principal la que a Miss Mundo es la principal y cuál otra una pregunta antes de terminar ustedes que llevan más tiempo en este mundo que ya no tiene que ver tanto con el Miss Universo pero bueno ustedes piensan que Francia está al perder una de las dos franquicias Miss Universo o Miss Mundo en Miss Francia porque sabemos el tema que hay con Francia de que lo mismo mandan a una reina que coronaron hace 10 años que envían a una que van a coronar de aquí a 5 años y yo creo que de cierta forma eso no genera una o sea eso no tienen como una estabilidad a la hora de mandar candidatas yo me imagino yo digo con todos estos recortes que está haciendo Anne a lo mejor no han conseguido un franquiciante nuevo para Francia porque no lo hay pero sí siempre me ha llamado la atención el desorden yo creo que a lo mejor Anne les podría quitar la franquicia a Francia de Miss Universo si se consigue alguien más el Miss Mundo Julia no lo creo yo creo que Julia se va a quedar Julia entiende a Julia siempre la mandan o la ganadora o a la primera finalista entonces yo no creo que Julia les quite yo creo que sería más Anne que todo el mundo sabe las razones por la cual lo haría pero bueno ya vamos a terminar llevamos como una hora hablando gracias por la invitación bueno por una invitación y una sorpresa porque no sabía que Tony se iba a conectar Julio me lo dijo a último momento por eso empezamos tarde porque estaba actualizando la imagen del cover bueno Tony fue un placer poder hablar contigo no te conocía bueno no nunca hablamos por texto tampoco creo Julio yo sí sabía de ti porque yo estaba buscando unos misólogos de Ecuador y Julio me mandó el contacto tuyo y bueno y ahí fue cuando te empecé a seguir pero bueno no llegamos a hablar no llegamos a conversar pero bueno acá tienes un amigo para los para conversar de cualquier cosa cualquier tema de los concursos de belleza y bueno Julio gracias por la invitación por ser tan especial y bueno esperemos que nos veamos próximamente ya hasta agosto agosto no junio ya no empieza el próximo gran certamen que es el Miss Supranational y Mr. Supernatural pero bueno los hombres yo los sigo porque Cuba ahí es donde único destaca pero bueno sabemos que no son muy populares los certámenes de hombres pero bueno para el Miss Supranational vamos a estar pendientes y trayéndole todo tipo de información bueno todo el mundo está contento ganó la chica más hermosa una de las más preparadas y bueno creo que que no hay más nada que decir más que vernos en la próxima ocasión muchísimas gracias por la invitación Julito que tengas buena noche gracias a todos gracias a todos gracias a los que se conectaron bueno realmente el tiempo se fue volando no pudimos responder algunas preguntitas que escribieron por allí pero bueno cualquier cosa me la hacen al privado yo con gusto les contesto dale que pasen feliz buena noche gracias por la invitación chau chau buenas noches